hola qué tal bienvenidos a sandial cocina hoy tenemos una receta que está de súper moda por estos lados y ya me contaron ustedes y también está de moda en sus países que se llama pan de nube en japones se llama como pan que es un pan que se hace solamente con tres ingredientes y es súper fácil de hacer pero que al abrirlo es una nube yo he hecho de color rosa y lo sé también un poquito más azulito para que pase más nubecito ya tuve el color que te quieras ponerle pero bueno vamos a ver cómo se hace este pan como la receta es súper fácil lo que vamos a hacer primero antes de iniciar es poner a precalentar el horno a 190 grados y vamos a necesitar para dos panecitos regulares tres claras de huevo azúcar y vamos a poder utilizar también es la harina de arroz por si tienes harina de arroz que no utilizas o fécula de maíz o fécula de papa que bien conocido como maicena uno de esos tres ingredientes sale muy bien si utilizas algún otro ingrediente que es un poco más pesado como la harina es posible que no se infle tanto lo primero que vamos a hacer es separar las claras de las yemas las yemas no las vamos a utilizar así que puedes guardarla para alguna otra receta algún huevito por ahí y solamente vamos a utilizar las claras necesitamos una cucharada grande o 20 gramos de fécula de maíz o de papa o la de arroz y vamos a utilizar también dos cucharadas grandes de azúcar la azúcar que tenga la azúcar blanca que tengas por ahí voy a utilizar también dos gotitas de vainilla para que tenga un poquito de olor y si quieres también utilizar colorante artificial para ponerle un poquito de color sino con el color blanco es más que suficiente y vamos a comenzar a batir nuestra clara y poco a poco vamos a ir poniendo primero nuestra azúcar igualmente poco a poco vamos a ir poniendo nuestra fécula de maíz o de papa y vamos a batir hasta ponerlo así muy durito que levantemos las aspas y se quede paradita nuestro merengue listo ya casi va a estar nuestro merengue levantamos nuestras aspas y si queda listo muy bien para lavar las aspas ahorita así como va funcionando los sacas y sale todo lo que tengan las aspas es más fácil de lavarlo como va a poner dos colores diferentes voy a utilizar la mitad y en un bolo voy a poner y le voy a poner colorante azul y el otro lo va a poner colorante rosa no lo voy a mezclar muy bien porque quiero que quede como espacios blancos y azules para que se vea más como nube pero si tú quieres un color azul super azul pues le puedes poner más de dos gotitas y menearlo muy bien y Amén. Lo ponemos en un papelito de estos encerados para la cocina, para los hornos y vamos a ponerle ahí nuestro merengue y vamos a ponerle la forma que queremos que es como un pan. Amén. Para cuando llegues a este paso, pues ya va a estar sonando nuestro horno que ya está precalentado a 190 grados y lo vamos a poner por 20 a 25 minutos. Vean cómo tiembla esto. ¡Súper bonito! Bueno, yo voy a poner estos merengues a 20 minutos y lo voy a dejar como siempre. Lo apago y lo dejo 5 minutos dentro del horno para que no se me vaya a tostar o quemar. Iguala. ¿A poco no parece un bolillo aquí este panecillo? Se ve muy bonito, muy bien tostado y pues vamos a abrirlo. Vean qué bonito está este pan nube. Y bueno, aquí he dejado el sonido original para que vean cómo suena cuando lo abrimos. Quedó súper perfecto, tal cual una nube. Y bueno, realmente está súper esponjocito. Me da cosa comérmelo, la verdad es que me da cosita comérmelo, miran. Cuando lo partes se escucha... Ahí va, a ver si se escucha, ¿eh? ¿Se escuchó? Y bueno, pasamos a probarlo. Yo le puse muy poca azúcar, pero si le puedes poner un poquito más de azúcar, creo que no vendría nada mal. Huele un poquito a vainilla, que fue lo que le pusimos. Y está muy rico, la verdad, este pan de nube está muy bueno. Se deshace. Yo tenía mis dudas, tenía mis dudas porque dije, es puro huevo. Sabrá rico, no sabrá rico, pero vamos a probarlo, ¿no? Y realmente sabe muy bueno. Creo que vale la pena hacerlo una vez para probarlo. Y si te gusta, pues seguirlo haciendo. Yo sí le doy la aprobación de San Diego. Y bueno, eso fue todo por hoy. Poner esta pequeñita, rapidita. Y si te gustó, recuerda darle like. Comparte este video con toda la gente que quieras que haga. Bueno, así como que, oye, miras este panecillo. Es increíble que viendo ahí se lo pasas el video para que te haga el pan, ¿no? Y recuerda también, pues, suscribirte si no te has suscrito. Y activar la campanita para tener más videos de recetas de puestos lares. Y sígueme en Instagram como sandielcocina para que veas todas las recetas que hemos preparado hasta el día de hoy. ¡Mmm!